Revista Zono Hola amigos, bienvenidos a Made In Soy Manuel Esteves y ven Revista Zono desde Bogotá, Colombia Made In es un formato que hemos implementado para presentar lanzamientos de Colombia pero ante la cantidad de propuestas que nos han llegado de otros países hemos decidido ampliarlo hoy les presentamos Made In Perú Usando imágenes de la película vía satélite de Armando Robles Godoy el cuarteto post-punk Moldes presenta el video de canción de cuna para Ciudades Fantasma dirigido por César del Águila, una mirada contrastante de la ciudad de Lima Lost Moments es el noveno trabajo de estudio de la agrupación Termin 4 referentes de la música electrónica en el Perú José Gallo lidera este proyecto que juega con el pop y la experimentación en este trabajo pues presentan varias colaboraciones de fondo hemos escuchado la canción Taitai Bird una colaboración de Wifala y José María Arguedas música ancestral mezclada con música moderna que está en este disco, esta recopilación que se llama Manauanac que busca colaboraciones de este tipo esto fue orquestado por nuestros amigos de Rock Achorao un saludo a Willy Jiménez Torres que me hizo llegar el disco y además me presentó con nuestra siguiente invitada la cantante Albania Sánchez de Crónica de Mendigos un grupo peruano que está entre lo ancestral, lo moderno, el jazz y además un sentido muy crítico en su mensaje como todo en la banda empezamos simplemente con una necesidad de salir de nuestra zona de confort porque todos éramos la Conservatura Nacional de Música simplemente empezamos a experimentar y las primeras cosas que aparecieron fueron estas manifestaciones indigenistas que teníamos cada uno de los miembros de la banda y necesitábamos un nombre que además hablase un poco sobre lo que éramos como país y lo que somos, etc. y también siempre con un sentido crítico el Perú es un mendigo sentado en un banco de oro creo que suena a un mundo en cambio, constante en los 70s o 80s la gente migró por este motivo, por el terrorismo y todo esto pero a la vez cuando llegan a Lima eran maltratados o eran discriminados Hola amigos de Revista Sono soy Albania Sánchez de la banda Crónica de Mendigos y los invitamos a que escuchen a nuestra banda en todas las plataformas digitales cerramos el programa con Gala Brie y su canción parece que fue ayer ella está de visita por estos días, se va a presentar en un festival Contra Corrientes y además va a hacer otro par de shows muchas gracias a todos por su audiencia y nos veremos pronto en otro especial de Revista Sono desde Bogotá, Colombia Revista Sono ¡Gracias!